Llega y te vas de repente, vuelve y te vas nuevamente. Cumple en otra tierra hermana, misiones que engrandece este amor que no acaba. Amor que viene y va como las olas. Amor de nueve estrellos de una aurora. Amor dulce inquietud que roba el alma lo más bello del sol de tus entrañas. Amor que floreció en primavera. Amor que lleva en ti mi vida entera. Amor es de un beso, una caricia. Amor que venga y ve en mí. Amor que floreció en primavera. Amor que lleva en ti mi vida entera. Amor es de un beso, una caricia. Amor que lleva en ti mi vida entera. Amor que lleva en ti mi vida entera. Amor que lleva en ti mi vida entera.